muy buenas aquí seguimos desde la 35 edición del águila flip festival nos volvemos a encontrar con profesionales que están detrás de las piezas de los trabajos de los cortos las películas como lo queramos llamar de que nos llenan y nos complementan este este festival estamos en esta ocasión de en metidas en la sección de castilla y león la sección oficial y estamos nos acompañan natalia ruiz y sarah sam gracias muy buenas tardes gracias a ti gracias ella representa en el trabajo de 8 de febrero veremos en la primera proyección en el primer bloque de sección castilla y león que este año coge ya su peso por así decirlo como todas las como todas las secciones de del águilar feliz festival del festival inclusive con premio y todo de águila de oro porque llevamos viendo dándonos cuenta que se hacen trabajos del calado ya se hacen aunque tienen relación con el territorio con castilla y león sea sea por la producción por la grabación por la por personas que están detrás que vienen de o tienen un vínculo nos interesa lo queremos visibilizar y se están haciendo vamos un nivel que merece de hacerse una sección concreta es más este año tenemos la sección de castilla y león y una sección palentina que no entran a concurso pero hay otras tres piezas otros tres trabajos que también tienen están mucho más vinculados con el territorio o sea que desbordado el territorio el paisaje de regional desbordadas estamos bueno vamos a ver vamos a ver con la con la pieza de 8 de febrero anuncio anuncio a ver si me permite no con todo el respeto anuncio por ejemplo es que estoy revisando en este primer bloque a las cinco y media del sábado 2 cuando arrancamos con la sección de castilla y león encontramos tres trabajos hay cuatro y tres trabajos de uno de ficción y dos reales hay uno está en un garcía con me alegro verte bueno impresionante del juego de ellas dos y 8 de febrero un feedback ya más un es como un trabajo similares en el sentido de en un espacio donde hay donde hay una bueno donde hay mucha carga y mucha carga emocional un desenredo tremendo y hay una carga emocional tanto un trabajo como el otro luego ya en cul es no ir de one low es un trabajo muchísimo más de trabajo de ficción y de colax y de empaque de montaje pero bueno vámonos al 8 de al 8 de febrero que estamos aquí ya que nos acompañan natalia y sara cuéntame yo que sé cualquiera de las dos natalia natalia que que te vincula a esta procesión ya esté ya esta pieza el 8 de febrero hola bueno yo soy o sea trabajo en una distribuidora de cine pero también yo hago producción de cine entonces digamos esto que me vincula pues la producción ejecutiva hace ya dos años pues no ha costado bastante trabajo terminar el montaje bueno todo el mundo sabrá lo que cuesta trabajo levantar un corto porque no tiene la misma ayuda a curar un metraje y es complicado sara me vino con una idea que tiene un guión avanzado yo lo leí a mí me encantó porque además creo que es un tema que hay que tratarlo y dije yo te ayudo vamos a levantarlo con el dinero que haya lo hacemos y así un poquito fue entonces me encargo temas para pelear que a mí me encanta y bueno y es lo que podéis ver aquí tienes desde la eres como profesional o a menos de formación o experiencia hasta ahora sí a ver yo vengo de almería yo trabajo en rodajes en almería trabajo con controles y hace cuánto tiempo ya dos años y medio por ahí me dediqué a entrar al mundo de la distribución es la distribución de cine entonces empecé a trabajar en sursa y films y bueno ahora mismo estoy trabajando en otra empresa en begin again además que todos son mujeres que es algo que me encanta decirlo y era un poco pues y también hago producción ejecutiva de de proyectos personales por ejemplo también tengo una película ahora mismo que está en fase de montaje que se llama vacía de poquito compagino mi trabajo en mundo oficina mundo del negocio visual con mi proyecto con cosas que de verdad me llame la atención y que haya que contarlo está bonito también la que se llama el ámbito audiovisual tiene muchas 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 ramas o muy técnicas y muy que requiere bueno mucho tiempo como todo pero bueno tienes tiene su parte y conocerlas generalmente como conocemos tanto más la parte quizás de sara de intérprete dirección y tal está bonito gracias escucharte de donde viene sara 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 sanz a ver intérprete creadora artesana de ideas empuja chuncheando hay amigas y amigos para vamos a sacar esto delante donde vienes y que te vincula y luego que te ha llevado a hacer 8 de febrero 8 febrero perdón 8 febrero en verdad es 8 de febrero sí vale si en web será corregible en papel no porque ya se ha mandado el programa el sábado no lo siento bueno vale en web y en redes ahora mismito yo estoy detrás de las reyes y la web bueno yo vengo bueno empecé estudiando interpretación me he formado pues como actriz un montón y pues llegó un momento en el que empecé a escribir y tenía muchas ganas de rodar entonces yo tenía varios guiones se los pasé a algunas amigas me dijeron ay me gusta este ya después ahí vino natalia y estaba yo buscando a alguien de producción porque yo producción bueno yo siempre lo digo es que les admiro o soy yo te admiro y os admiro a todos porque me parece un curro madre mía y digo mira yo no tengo ni idea de nada confío en ti así que vamos a levantar esto y bueno como ha dicho pues dijo venga pues con el dinero que hay yo justo había pues de un trabajo tenía unos pequeños ahorros y dije bueno venga pues lo invierto o sea no cuenta con ninguna ayuda ni nada fue muy así como venga vamos a rodarlo y si pues leía mucha a muchos compañeros un montón y compañeras que la verdad que dieron todo en el rodaje por el proyecto y bueno así que es verdad que es un mensaje que a mucha gente le toca y siento que muchas de las personas estaban muy movidas por querer contar esta historia porque esta historia que te y que bueno la historia 8 de febrero fundamentalmente ahí hay tres por así decirlo tres intérpretes menudos otros dos yo estoy así imposible ver a javier sin relación a la película de la película está argentina en sus ojos bueno pues si quieres te controla es imposible no me le quito ese ese con todo el amor y el respeto a javier ese asqueroso personaje bueno es imposible es que le he vuelto a ver y bueno está bueno y has conseguido otra cosa digo ah pues pues anecdóticamente yo a él le propuse hacer el otro personaje y dice estoy harto de que me propongan las mismas cosas yo si quieres te hago del periodista y yo pues vale y así fue sí 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 y te iba a contar esa historia 8 de febrero entre los tres personajes más bueno hay unas referencias pero vosotras tres fundamentalmente bueno pues la verdad que uno está inspirado en un en un caso real que pasó en madrid y bueno a mí personalmente también me toca como que he podido vivir situaciones parecidas entonces la verdad que cuando escribí este corto porque era cuando estaba estudiando guión no lo escribí pensando en rodarlo curiosamente sabes pero luego cuando en este proceso en que compartí algunos guiones y recibió el feedback de este 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 fue como oh wow y también sentí vértigo porque me parece un temazo y me parece un y un tema muy delicado y como que no quería hacer cualquier cosa no entonces bueno así todo surgió de manera muy natural y bueno pues a mí personalmente me toca también hablando compartiendo con mujeres ya sea cineastas o actrices es que todas me han contado que han pasado situaciones parecidas a lo mejor no tan extremas pero pero si entonces pues tenía ganas también de contarlo y de poner en voz todo esto que además justo precisamente es un tema que a muchas personas les da miedo hablar además como bueno no quiero hacer spoiler pero pero muchas personas que han hablado luego se han echado para atrás por miedo a exponerse que es normal no porque si esto te puede repercutir en la carrera negativamente pues pues bueno es comprensible que a lo mejor no quieras exponerte a eso pero se sigue retroalimentando o sea que siga sucediendo esto si no se habla no o no se reflexiona sobre esto se reflexiona sobre la responsabilidad que tiene alguien que tiene poder porque alguien que tiene un lugar de poder tiene una responsabilidad y si no eres consciente de ese poder y de esa responsabilidad que tú tienes con este poder pues no vamos por mal camino y seguimos perpetuando lo mismo todo el rato bueno me viene mucho no voy a contar el desenlace el caso es que llegar a realmente a bueno hay una historia de que una vez de nuevo pasa y otro caso más y otro caso más me lo que más también me interesa es que no bueno no has llegado a tratar o creo yo no hay no he ido el término más quizás más mediático más popular que es el mit you quizás podría ser el de está aquí se acabó voy a contárselo a este podría ser es quizás más igual más actual no que a veces pasa como más cotidiano y pero que realmente sigue estando ahí que a veces como que pasa no hay que agarrarse a esas referencias mediáticas o de redes o de tal para decir ya están esto uno se van a posicionar ya están las de siempre otras se van a posicionar jugar otro caso que desgracia como te has querido plantear realmente sobre ese caso real a la hora de la escritura no o de la o de contar o de colocar a esos personajes a los otros tuyos autogonistas fundamentalmente como colocarles en receptores y en y en el bueno atacantes puede repetir la pregunta como te has planteado no puede ser muy muy lioso disculpa puede planteado realmente con esa historia no quiere contar y si contar es lo has dicho es un caso real y te y te y te huele a ti también y te has y has experimentado y seguro desgraciadamente como has querido colocar bueno en acción y en recepción al menos como hablemos de la recepción como es el periodista que recibe y que recoge la 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 info no sabemos luego qué va a hacer con ella luego hay un hay un final final que también desvela ese ese texto que se pone al final el caso es que como 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 te escribes tú eso de ahí como una historia más visionando lo agresivo que es ese tipo de situaciones lo abusivo el invasor o como una historia más de de pelea de luchar de de denunciar de de visibilizar de bueno pues por un lado me parece que es una historia que representa a muchas no como y en todos los ámbitos no sólo en el mundo del cine que aunque sea un caso particular anónimo tampoco a lo mejor mi intención era como dar demasiados detalles porque no es lo importante no sino es la representación de muchos casos desde ahora a lo largo de la historia y luego por otro lado a mí me parece como has mencionado la violencia no como está también en la pieza pero lo que me interesaba era esta perspectiva sin que aparentemente hubiese violencia no como es aparentemente es todo es como que es muy civilino es muy que claro tú narras esto desde fuera o incluso el protagonista de de él él ni siquiera es consciente de su propia de la violencia que está haciendo en esta situación no pero luego viendo el conjunto es violento pero no hay ningún ninguna frase violenta que agreda o algún acto violencia violento de 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 agarrar o de gritar no es todo de hecho todo muy suave aparentemente y eso era lo que a mí también me movía a contarlo de esa manera sí está está muy acertado esa palabra porque también inclusive en el periodista en el personaje Javier tiene una frase que luego corrige dice bueno perdón no sé qué son cosas que el género masculino todavía no somos y mayormente muchos de ellos no es consciente que supuestamente lo hace con el respaldo de la profesión con la suavidad con el cariño con la tal el caso es que es agresivo y es invasor y no ha pedido permiso para entrar en el cuerpo en la otra y vuelves a utilizarlo también con Javier esa bueno eso es civilino esa sí gracias la redondeó muy bien la respuesta porque si era un poco no ha sido una historia yo que sé a ver dramática en el sentido de de trabajar con con la imagen con la grabación con los impulsos con las acciones con la con la acontecer con la con la cámara no es 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 todo esas todo esta todo este subtexto y toda esta historia que está detrás Natalia como como defiendes un trabajo así en el sentido de de comunicar de vender de hablar un proyecto no es porque sean duros porque en el cine bueno y hay una sección sección de Castilla y León este año está hay un corto de hay un corto de Herminio de Valladolid Nudo estamos viendo se ha presentado la Seminci Agüita como está a ver y yo yo no porque sea este trabajo pero es que yo creo que que ya digamos o sea si este tema es complicado o sea depende o es fácil depende como lo veas porque es algo que que se está germinando en muchísimos lados igual que ha pasado como hemos dicho el Me Too y es algo que todavía creo que tiene que pasar aquí y a la misma vez ¿sabes? hay gente que puede decir uff que pereza pero está contado de una manera que es como eso no está no es un drama así súper drama o sea está contado de una manera para o sea darle la importancia que tiene y que no caiga en uy que mal lo pasó no sino detalles sutiles como lo que comentaba Sara o sea y lo que comentaba de cómo dicen los personajes entonces creo que que es algo que es fácil de de vender digamos o sea no no veo que sea que sea complicado me alegro hay muy y la fotografía aparte o sea me gustaría muchísimo hablar del trabajo que hizo Celia Rodríguez la directora de fotos porque me parece que la fotografía es preciosa o sea queda genial si el bar y la habitación de ellos está tremenda no tanto al periodista pero esta es como un poco más fría lo que pasa que es verdad es verdad todo a propósito todo a propósito o sea que creo que que está todo muy sutiles con los colores con todo para que que no que no caiga en el drama de hoy que mal abusaron de ella no si justo como dice Natalia no queríamos poner al personaje como la víctima pobrecita sino que esto fuera una invitación a reflexionar como vamos a reflexionar sobre este asunto que está pasando y sigue pasando y todos sabemos que pasa y sigue pasando porque que onda el casting como lo decides es fácil acceder a personas al menos con reconocido vamos hay que verte también el trabajo lo mismo que me pasa igual quizás no o al menos yo estoy muchísimo escénico veo muchísimo cine el caso pero por ejemplo al menos por ejemplo con Null que también se acompaña de Alba pero por más reconocida pero vamos yo me estaba estoy acordándome del trabajo que tienes ahí con Willy en la habitación y vamos mano a mano te atreves te atreviste si lo tenías claro hay hay un colegueo hay una historia como es eso es fácil no es fácil es la verdad que Willy fue un amor trabajando super fue un gustazo fue un gustazo muy a la vez que entregado respetuoso aportando un montón de ideas también siento que él elevó el guión la verdad bueno todo el equipo elevó el guión la verdad y bueno yo se lo propuse a otro actor y le encantó el guión que también es conocido y me cuadraba muchísimo y me dijo pues ahora está muy bien lo que pasa que yo estoy a tope tengo un montón de rodajes y me encantaría que lo hiciera alguien que realmente se pudiera comprometer a dedicarle y dice se lo voy a se lo voy a mandar a Willy que yo creo que ahora está libre y se lo mandó a Willy inmediatamente Willy me llamó o no sé si me llamó él o me escribió me dijo ya lo he leído llámame y lo llamé me ha encantado Sara sí cuenta conmigo tal y yo o sea joder pues qué gusto qué bien que parece ser que este tema también a él le mueve también tiene compañeras pues que él conoce historias y casos entonces pues dice vamos con esto a por todas y yo pues pues muy muy agradecida porque la verdad es el primer corto que escribo y dirijo o sea y produzco y contar con un equipo tan guay pues fue un gusto la verdad un regalo y la próxima trabajo que creen la referencia que tengo es que estás preparando el próximo largo vamos un próximo o un largo Natalia ¿le ha dicho algo de esto? ¿estás metido también? también o sea si cada una tiene sus proyectos en plan es que yo creo cuando tú empiezas una cosa ya más ya no nos pasa que como este proyecto digamos lo teníamos un poquito esperando que saliera por esto que le cuesta tanto tu trabajo grabar yo me acuerdo cuando dijo o sea la tenemos que grabar y yo pero espérate tal entonces como que se ha quedado ahí y ahora que estás acaba de empezar y no te ha enseñado tantas cosas bonitas como ahora todo todo a tope entonces y ella también o sea creo que a las dos en dos carreras profesionales le están pasando cosas muy bonitas con este cortometraje y otro afuera entonces hace nada yo la vi a ella haciendo un pitch para o sea de su primer largo y lo hizo la verdad que bastante bien y que bueno que cuente cuenta fue muy gracioso porque pusieron en instagram como los seleccionados para el pitch y yo no me había llegado porque no sé si no me habían escrito o habían escrito con la productora con la que estoy haciendo esto y me dice tía que estás en el pitch ¿qué dices? y me pasa la foto y yo te enteras de todo de verdad que crack uy la quiero Natalia en producción aquí se lo voy a decir a los Jorges en el PESTI y yo Natalia a la mejor la verdad ¿de qué va el corte el largo? pues bueno rodeé otro corto el año pasado y estoy con la postproducción ahora y es como la continuación de de esa historia es una temática diferente vale tengo que hacer un pitch ahora bueno son tres personas que se encuentran con historia entre ellos y y tratan de revisar todas sus creencias heredadas más convencionales para ver si la historia de amor entre los tres es posible muy bien sí un resumen sí vale la diversidad de las relaciones cómo entendemos el amor cómo bueno se mete también un poco con temas del ego la espiritualidad cómo nos identificamos con ciertas cosas como bueno así más o menos vale muchas gracias os vamos a dejar por hoy porque nos citamos el domingo el sábado 2 no sé si podréis estar alguna de las dos o algo y las dos sí ah que bien vale ya hablaré con Jorge dos libráis de nosotras de Natalia producción vale muchas gracias por y por venir hasta Aguilar volver a tu tierra y siempre que hay que salir para luego volver y bueno sí y mucha suerte creo que creo que la sesión oficial no me la he emisionado del todo todavía no porque no he terminado las entrevistas la de Castilla y León está potente está muy linda es un placer tener trabajos así gracias mucha suerte mucha salud muchas gracias gracias y que sea leve la que queda nos vemos